Y vamos a volver con temas del Congreso de la República, donde hay novedades en la distribución de las comisiones ante la aparición de nuevas bancadas. En este periodo legislativo 2019-2020, Fuerza Popular pierde tres grupos de trabajo, pero seguirá a la cabeza de Constitución, Fiscalización y Presupuesto. Llegar a un consenso en la Junta de Portavoces tardó casi dos horas. Finalmente, Fuerza Popular decidió dejar de presidir las comisiones de producción, cultura y ciencia y tecnología. Es decir, de los 13 grupos de trabajo que presidía hasta hace poco, ahora solo lo hará sobre 10. Tal decisión no resta al fujimorismo su poder en temas clave para el país y la política nacional. Y es que aún Fuerza Popular seguirá a la cabeza de las comisiones de Constitución y Reglamento, Presupuesto, Fiscalización, Inteligencia, Educación, Transportes, Relaciones Exteriores, entre otras. Las comisiones se dividen y se reparten al principio de la legislatura cada cinco años. Cambiar eso después es muy complicado. Es parte de la regla del juego, tenemos que aceptarlo. Constitución es una de las comisiones que le llaman de nivel uno por la cantidad inclusive de personal que labora en esta comisión. En este momento es clave, pero desde un principio le perteneció a Fuerza Popular. Entre las 24 comisiones ordinarias para la legislatura 2019-2020, también se definió que el Frente Amplio tenga las presidencias de trabajo y pueblos andinos. Nuevo Perú tendrá la titularidad de las comisiones de vivienda y mujer. Luis Iberico detalló la situación de alianza para el progreso. Mantenemos la presidencia de la comisión de salud, por ejemplo, donde vamos a proponer a la congresista Rebeca Cruz y también la comisión de inclusión, donde vamos a proponer a la congresista Marisol Espinosa. Bueno, en nuestro caso Contigo va a presidir justicia. Nosotros creemos que en Gilbert Violeta tenemos ahí un representante que va a trabajar activamente en esa comisión. Y por otro lado hay bancadas como la bancada liberal que va a presidir Ciencia y Tecnología, que creo estaría al frente Francesco Petrocia. Entonces creo que la dinámica parlamentaria se va a mantener con estos pequeños cambios y al final vamos a tener un parlamento que va a estar a la altura de las exigencias. Sobre las comisiones cedidas por Fuerza Popular se acordó que Acción Republicana presida la Comisión de Cultura, la bancada liberal la de Ciencia y Tecnología y producción la bancada de Unidos por la República.